hola a todos bienvenidos a la semana del esperpento una colaboración organizada por el olimpo de elvira lápida en la que participamos varios simmers voy a dejar en la descripción todos los links de quienes participan los links a sus creaciones para que también vayan a verlas hoy vamos a crear a juan tenorio a mí en esta colaboración me tocó crear a las calientes bueno elegí crear a las calientes y a juan tenorio y en este caso pues vamos a crear a juan que yo como siempre me metí una historia en mi cabeza y voy a contar qué es lo que le pasa al pobre y bueno muy importante recordemos que esta colaboración se trata de reconstruir willow creek que ahora va a pasar a llamarse la ciudad del esperpento y la idea es que todo sea así de este estilo un tenebroso creepy etcétera así que yo creo que va a estar muy muy interesante la verdad ver las creaciones de todos y a ver cómo queda en conjunto la ciudad y bueno tengo que decir que en la historia que me he inventado para juan tenorio al igual que en el juego en general está muy apegada a la de las calientes básicamente es que no van de la mano vamos en lo que ocurre con nuestro amigo juan es que él realmente es un cazador de monstruos de seres sobrenaturales malvados etcétera de cosas así oscuras misteriosas malignas y todo esto qué pasa que juan él recurría a métodos curiosos como por ejemplo seducir a ciertos monstruos y pues una de esas veces se topó con catrina caliente que era una demonia malvada y él pues empezó a seducir a catrina porque su idea al final era pues a ver seduce a los monstruos los que puede y luego los mata qué pasa pues que juan pues enamoró a catrina catrina contra todo pronóstico se enamoró por primera vez en su vida de este hombre que ya no sabía que era un cazador de monstruos porque él lo oculta muy bien obviamente y claro se iban a cazar y todo todo maravilloso y pues resulta que justamente el día de la boda juan la asesinó qué pasa juan no contaba con que catrina tenía dos bendiciones maravillosas llamadas nina y mina caliente sí 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 y bueno sorpresita juan qué pasa que bueno pues catrina no no se lo había contado porque ella sabía que sus hijas iban a desaprobar que se casara con un mortal por así llamarlo y tampoco se no lo sabía ni juan y las hijas y claro cuando las hijas ven que su madre muere pues deciden vengarse de juan tenorio y por eso por eso vemos a juan en este aspecto porque porque las calientes las dos hermanas son demonios que son sucubos que son demonios que entran en los sueños de los hombres y buscan seducirlos y tal y hacer y con ellos y pues las calientes venganza hicieron eso con juan él no pudo resistirse a eso era la primera vez que se encontraba con demonios de este estilo y mira ahora él es una especie de esclavo de las calientes catrina ha vuelto como fantasma y por supuesto está encantada de verlo así y también lo odia muchísimo y pues así está el pobre juan me costó un poco como definir cómo cómo quedaría decía pues no sé si parece más bien que es otra cosa que no tiene nada que ver que parece un enfermo no lo sé pero bueno la idea es que se está como consumiendo o sea ellas lo están acabando poco a poco y él hace su voluntad lo que ellas le piden y en cierta manera es una prisión tanto física pero sobre todo de la mente porque ellas se apoderan de él a través de sus sueños eso toda la historia que me inventé y creo que sería divertido si me da por ahí tal vez juegue yo una partida con este drama pero bueno en fin espero que les haya gustado el vídeo como siempre voy a dejar fotitos al final para que veamos cómo quedó juan y van a ser su aparición las calientes también hay un vídeo de cómo cree a las calientes así que ya lo veremos y bueno como siempre gracias por acompañarme nos vemos pronto adiós y Gracias por ver el video.